El tema del pago es así. La situación general económica que se está viviendo es acuciante para todos. Hay gente que no ha podido pagar las últimas dos, tres boletas, se les han sumado otros vencimientos y así entonces deudas superiores a los 6, 9, 12 mil pesos. Y hemos tomado la decisión como Consejo de Administración de acompañar este momento haciendo posible que todas las facturas vencidas, mayores a 3 en cantidad, puedan ser pagadas en 6 cuotas, en 12 cuotas o en 24 según la necesidad de cada uno. Está buenísimo. Si hay límite, son acumulativas y demás, pero en 24 cuotas poder hacerlo ante esta crisis es fantástico para el vecino porque por un lado soluciona el tema de la deuda con la cooperativa y por el otro son cuotitas que por allí nos molestan tanto. Es una buena medida, eso está claro, no porque lo hayamos hecho nosotros, sino que, pero también tiene que ver con el momento. Alguien alguna vez dijo por ahí, no está bueno comer con la tarjeta de crédito. Cuando vos empezás a comer con la tarjeta de crédito es porque algo está pasando en la economía. Pagar financiado los servicios vencidos tampoco está bueno. Es lo mismo. Pero bueno, de alguna manera tenemos que salir. El sistema cooperativo en la provincia del Chubut hace que en la boleta te vengan todos los servicios que ellas prestan. Nosotros prestamos el servicio de la energía, del agua potable, de la cloaca y el servicio de sepelios. Por sobre todos ellos existe el impuesto del IVA, el impuesto nacional del 21% y hay tributos provinciales y tributos municipales. Todo ello en la boleta de la cooperativa. ¿Y cómo reaccionó la gente a esto? ¿Ya están pagando, se acercaron a poder pagar en cuotas? Ya, bueno, hemos tenido los primeros, ya se han acercado a hacer planes de pago, hemos tenido los primeros problemas que van surgiendo. A ver, ¿qué pasa con el que está alquilando? Y casualmente, no estamos hablando de sepelio. Está alquilando, le pasa esto con la boleta. Bueno, el plan de financiamiento lo tiene que firmar el dueño de la casa porque es el titular, es el socio. La cooperativa hace el acuerdo con el socio de la institución. A ver, pero si tienen un acuerdo, presentando una conformidad por parte del dueño, automáticamente el inquilino puede hacer el financiamiento. Porque si no caemos la misma, el inquilino deja la deuda y la tiene que pagar el dueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!